Su hermano lo está llamando, patrón. ¡Hoy ya, hombre, ese cabrón! ¡Rom! ¿Está ahí la gente? ¡No! ¿Quién hay allá? ¿Para qué tú me llamas, mi loco? Calmemos esa vaina, porque en verdad en verdad no se puede estar matando uno al otro, porque en verdad en verdad somos hermanos, somos sangre. ¿Vieces tú entonces? No, no, no me hable de esa vaina, mi loco. Ustedes me mataron demasiado. No, no, no. Ustedes me mataron. Fue un fuerte que me mataron, chico. No, yo voy a mandar esos chukes a traer de ti. No, viejo, yo voy para allá. Pero yo te quiero ver un sitio solo, sin ninguno de esos panchos que tú vas andando ahorita. Porque si yo veo que tú me sales con una careta, vieja, yo lo que le voy a piso a tu gente. Tienes que sabes de ahí para allá, pero yo no te quiero hablar contigo. Tú me tiras de una educación normal para donde nos vamos a encontrar por ahí. Tú me tiras. Está todo entonces. Bueno, que mi chus, que vamos para el bosque 30. Vamos a ponerle ese palo. Oye, ahora. Vamos a sacar plomazo. Bala contra bala. Para que te comparten. Vamos a poder coger para allá porque ustedes son los dos. Vamos. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puede para que mi hermano viene a pagar con piel! Lo primero que le digo que yo siempre lo voy a cuidar. Su mano derecha siempre tiene que estar con él. No lo es usted, no lo es yo. No lo es padre. Oye, Santiago. Cuenta conmigo, que yo estoy aquí decidido para lo que sea. Ya. ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Mirad Mоко! ¡Hola, Luis! ¡Arantes de Bet skiing! ¡Mau! ¡Gracias por ver sí! Yo sé que hay más de 10 gente ahí, pero no quise venir con todo, porque tú sabes que yo no elegí a ustedes, porque ustedes son reales, oye. Ya, te están encontrando allá. Ah, pues que coge para allá, tú sabes. Ah, entonces vamos a romper. Vamos a para allá. Me levanté de una vez, me combiné y salí pa' la calle de una vez, bebé, a dos con pinche saludé, a uno le pasé el cachapuye, dije, brega, de una vez. Llamo a Capileño, al celular y le hablo claro, aquel fulano si desafinó, vamos a mandarlo. La carretera a mí me puso un par de vainas, claro, que no confía en nadie, que en la yeka no hay hermano. Mi barrio, mi esquina, mi gajo de la china, como guarín, mi pana, le paso le colpina, dándole un corte a medio kilo de cocaína, los costumos me esperan desesperados ahí en la esquina. Yo soy cultura, ustedes son escultura, no tiro disco basura, hacemos nada sin censura, mi malagueta hace rato que me bajó la rechura, como dice el bote pana. Soy loco con la lechuga, si hago el reverbero, si querránitas cojan su esquina, el reverbero. Se rogaron la Isabelita y lo gina, ponete de china, que tú comes caritina, cuida donde camina, pa' que no detone una mirada. El reverbero. Llema los coritas siendo un malocoro, coja los batón y haga como los cojos, que hay gente que los líos sacan más brazos que goro, y te dan en el medio el caco sin tener que usar un flaco rojo. Tú eres loco con la blanca nieve y te venanito en la garganta, yo cargo una nueve que no es de mito, tú a veces es un mito. Por mucho lo que tú citas, mi niño, pero tú eres mi hermano y todo, en vez de en verdad la sangre pesa más que el agua, pero te va a tocar morir porque me traicionaste, me dio que el cachazo y mandaste a los tigres tuyos a virarme a mi gente, me matan par, pero va a tener que morir, te va a tocar morir. Mi abuelo me becó con una pipa, casi mente, tengo un carro, ya mangué la mica, pa' que sufra el no envidioso y se muera con esa ratica, tú pones cara de ese tigre. Yo lo mataste. No, que demasiada palomería él hizo contigo jefe. Sabes que tú sabes que él es mi hermano, no se puede ir así, ¿eh? Pero que demasiada palomería, patrón. La sangre pesa más que el agua. No importa, pero demasiada palomería él hizo al barrio, como quieras. Porque la sangre pesa más que el agua. Para todo ya, para todo, haz lo que tú te quieras conmigo. Tato, aquí no va a haber traición, porque tú eras mío desde chiquito y él sin tamañito te lo di yo. Tato, patrón. Vamos, vamos a dejarse así, vamos. Ya vamos. Lo que se iba a hacer ahí, ya se iba, ya. Patrón, yo escuché que está un problema. ¿Qué problema? Todos esos problemas que tuvimos fueron por ti hoy. Fueron por ti todos esos problemas, tu maldita madre. ¿Cómo por ti? Fue por usted, compañero. Fue por ti todos esos problemas. Pues yo... Fue por usted. Fue por ti. Fue por ti. Free Kaling. Free, respira a tu demas. Yo siempre ando con mi coro. Oro. Los que nunca se han doblado. Tengo panas que me valen oro. Oro. Los juideros no se han embalado. Oro. Yo siempre ando con mi coro. Oro. Los que nunca se han doblado. Con este relato de que te has dicho, que toda la vida tiene un porqué y traición se pega con traición. Oro. Que ronco al sistema, tengo que comprar mi casa. Hace par de meses en una range, mi cuellito y una grasa. Mira Pink en lo que va, mira Jordi lo que tiene. Los que se viraron no van a gozar de lo que viene. Lo que se inmediatamente fue en la metric. Yo siempre ando con mi coro. Los que nunca se han doblado. Lo que nunca se han doblado. Tengo panas que me valen oro. Tengo panas que me valen oro y no lo empeño Ando con los mismos que creciden de pequeños